hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomoneda vamos a hablar de boson protocol que bueno que tiene su historia su miguita que es un protocolo interesante pero que está en la mierda en la mierda web 3 capa de comercio de la web 3 descentralizada vale vende productos físicos como nf3 fantástico rwa tokenización de activos físicos aquí rwa as nft esto es fantástico maravilloso lo tiene todo vale este es el twitter web 3 descentralizada capa de comercio descentralizada de la web 3 pionero en el de commerce que no sabemos lo que es aquí están todos los tíos que le apoyan maravilloso el chain descentralizado organización de activos reales real o red de maybol nfts perfecto es un eche injusto nft con superpoderes pues sí dos digital twins famosos al delante habla mucho mejor que nosotros nosotros a que nos dedicamos a la pasta infraestructura pública para el comercio para los desarrolladores token utility nativo del protocolo vale entonces ahora nos vamos aquí vamos a ver este es el core del protocolo vale para la gobernanza e inceptiva los diferentes actores y la acción normal vale perfecto protocolo de gobernanza hace otro feed el protocolo perfecto bueno tiene gobernanza y tienes fees que está muy bien o sea que lo que te interesa es que parte del uso pues se distribuyan los tenedores del toque lo puedes ganar tomando el parto tomando parte de los buntis de desarrollo yéndote a los meetings etcétera vale o puedes comprarlos aquí ya lo tienes todos los lados o sea que está bien coinmarketcap 0.015 0.15 capitalización normal 15 16 millones capitalización diluida que es la que nos entra a nosotros 30 millones ha llegado a estar a 4 y a 5 salió a 5 y está solamente 106 millones o sea que esto esto estaba valorado en 500 y ahora vale 29 vale en realidad claro salieron muy pocos tokens y salieron muy poquitos tokens claro es el truco de siempre esto es lo que no nos gusta si esto se mantiene máximo máximo o sea no va a haber más y es un es un contrato de cero y no está perfecto entonces está baratísimo este es el típico valor que puede pegar un petardazo estupendo vale vamos a vernos para acá vale entonces lleva a los 275 millones y ha caído pues la diluida a los 16 vale o sea que estaríamos hablando del doble más o menos a los 550 y ahora está en 30 y el precio pues a ver joder pues nos aparece interesante muy interesante vale es un proyecto nos parece bastante interesante si vamos aquí el gráfico con RSI pues pues sí que tocaríamos algo sinceramente ¿qué nos gustaría ver aquí? es el gráfico semanal el gráfico semanal esta es la línea de soporte la resistencia el RSI o sea se puede comprar perfectamente cuando el RSI en semanal toca el 30 y yo empezaría con yo reconozco que me empiezan a gustar mucho este tipo de valores que tienen sentido y que además están a peloputa porque este fijaos como que está aquí en la zona esta de soporte 0.10 que será 20 millones de capitalización prácticamente entonces todo lo que esté por debajo de la línea de resistencia de los 0.17 es compra vale todo lo que sea RSI semanal por debajo de 35 lo vemos compra y que estamos esperando el famoso bull market que empieza a hacer en lugar de hacer mínimos y máximos decrecientes empieza a hacer mínimos y máximos crecientes que bitcoin ya lo ha empezado está ahí y solo falta el resto entonces nos gusta mucho sinceramente nos gusta mucho a ver hasta dónde podría subir duplicar fácilmente aquí podríamos ver perfectamente una capitalización de diluida de 150 o sea un por 5 sería factible factible pues sí lo vemos este sí que lo vemos además no cuesta mucho y si le metes 100 te va a llevar 500 es factible este sí que es factible ahora que ha salido ha salido un precio brutal y siempre tenemos que tener en cuenta la capitalización diluida o sea que no haya que haya 200 millones de token a este de 15 pues claro que llegue a 1 son 200 millones claro que multiplican por 6 es una apuesta pues este nos gusta nos gusta porque están en la mierda pero por lo menos es una mierda útil y es un token que según dicen aquí pues tiene utilidad ¿vale? pues custodia aplicaciones es el token que se utiliza ¿vale? y recibe recompensa gobernanza y FIS ¿vale? a ver lo normal es que las FIS al final se tuvieran que pagar en Ethereum y eso y los tenedores del token recibieran pues parte de las FIS en ese token ¿vale? y que se hubieran quemando o sea eso sería un poco la historia pero bueno nos gusta creemos que esta pues entraría dentro de oye vamos a hacer una apuesta ya que estamos en la puta mierda chicos al final es que entre 0.17 y 0.10 o 0.5 o 0.5 o 0.05 pues tampoco hay mucha diferencia tenemos aquí en KuCoin en Mexce los exchange típicos pues se puede probar oye y si sale perfecto pero este tiene su sentido un abrazo y hasta siempre ok ok